¡Buenas gente! Soy Pabletos Davendanus y aquí estamos de nuevo, aquí estamos con una nueva serie de gameplays, aquí estamos con Hearth of Iron 4, y bueno, ya que estrenamos gameplays y soy un poco pardillo, pues no nos vamos a complicar mucho, ¿vale? Vamos a jugar una campaña, como veis, aquí está Cuba porque la probé con... Intenté hacer una grabación con Cuba, pero luego me di cuenta que tenía el volumen de la música demasiado fuerte y no se me oía, muy bien, eso ya cuando llevaba una hora jugando, está muy bien, pero bueno, vamos a repetir más o menos lo que hice, y así, bueno, pues, como también estaba muy verde en algunas cosas, las haremos más rápido. Bueno, nos vamos a una nueva partida, nos vamos a ir a enero del 36, puedes jugar el 39 cuando... Este juego, por si no lo sabéis, está enfocado en la Segunda Guerra Mundial, es de Paradox, es muy como Europa Universalis, como Stellaris, en la línea de todos los productos estos de estrategia de Paradox, con el mismo sistema de paso de tiempo, mecánicas muy parecidas, bueno, lo vais a ver. Y bueno, solo que en este caso ambientado en el planeta Tierra, en este 36, que luego ya veremos si las cosas pasan como pasaron o debido a nuestras decisiones u otras decisiones de otros estados, las cosas no pasan como pasaron y se crea una realidad alternativa, que es lo que suele pasar. Nunca suele ser una partida exactamente igual que la historia real, siempre algo cambia, ¿vale? Pero bueno, básicamente lo importante más o menos es lo mismo, ¿vale? Aquí están los personajes, digamos, que considera como facciones principales, pero en realidad puedes jugar con cualquier país del planeta, ¿eh? Y bueno, pues tenéis a Francia, a Estados Unidos, a Reino Unido, al Tercer Reich, a Italia, a Japón y a Rusia. Y luego, bueno, pues aquí con un DLC salió Polonia, que nos pilla en medio de todo, ¿no? Pero bueno, nosotros vamos a ir a los otros países. Vamos a ir, lo que digo, a Cuba, porque vamos a coger un país pequeño, porque es la primera vez que jugamos y son muchas cosas, este juego lleva muchas cosas, entonces, como cojas un país grande para comenzar, te vas a salir loco, ¿eh? O sea, yo os recomiendo que jugáis primero una partida experimental con un país pequeño, aunque sea una mierda, aunque sepáis que probablemente no vais a hacer nada, pero es la mejor manera de aprender, desde lo pequeñito al principio. Entonces, voy a ver un momento, que se esté grabando bien, a ver si va de principio, se está grabando bien, espero que está viendo mejor al sonido. Voy a bajarle un poquito, en todo caso, a la música aquí, por si acaso se está copiando de la tele. Y nada, pues, jugamos en regular, no voy a jugar en recluta, porque ya más o menos recluta te da beneficio, en regular no te da ni beneficio ni te perjudica, ¿vale? Es neutro totalmente. Vamos a jugar con una dificultad neutra. Y bueno, vamos a jugar con una Cuba del 36, que entonces era una Cuba democrática, ¿vale? Faltan 20 años para que venga Castro y el Che y compañía a derrocar a Batista, que también derrocaría a su vez a este sistema democrático. Y bueno, que llegue la Cuba esa que todos conocemos, la castrista, la comunista, pero no, vamos a jugar, nosotros vamos a intentar jugar aparte, y cuando llegue eso, no sé si la campaña habrá terminado ya, porque entonces son 20 y pico años lo que dura. Pero nosotros vamos a centrarnos en una Cuba democrática, que va a ser la ley de la libertad de todos los países latinoamericanos, ¿vale? O sea, nada de que Estados Unidos esté aquí manejando el cotarro y decidiendo qué países son libres y qué países. No, 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 nosotros vamos a imponernos, vamos a ser nosotros quien diga de aquí para abajo, de Estados Unidos, de México hasta la última punta de América, quién es el país libre y quién no. O sea, ¿qué vamos a hacer? Vamos a defender el sistema democrático y todo aquel que se convierta al fascismo o al comunismo, pues vamos a ir a por él. O sea, pues ahí no lo vamos a conquistar o le vamos a hacer cambiar de parecer, ¿vale? Porque vamos a ser el defensor de la libertad y, claro, también tenemos un problema interior. Ahora mismo, en el 36, creo que Castro ni siquiera ha nacido, creo. Y el Che, bueno, pues ahí está. Entonces, esperemos que, dando ejemplo, Castro se convierta, yo que sé, en Gigolo y se gane la vida de prostituto en Florida, por ejemplo. Y el Che, pues que se quede acomodado en Argentina, como médico que era, ahí y ya está. Entonces, bueno, ya veremos qué pasa. En el principio, estos factores no existen aún, ¿vale? Así que, bueno, vamos a empezar con esta cuba libre, defensoras de la libertad. Empezamos. Bueno, claro, mientras hacemos las cositas, dejarlo preparado, porque al principio tienes que dejar unas cuestiones siempre preparadas antes de darle al play. ¿Veis? El tiempo ahora mismo está pausado. Bueno, vamos aquí siempre lo primero, decisiones. Ahora mismo no podemos tomar una decisión, porque no tenemos aún puntos de poder positivo suficientes, ¿vale? Pero sí podemos tomar un enfoque. ¿Cuál es el enfoque que yo, en principio, recomiendo a la gente? Una de dos, o esfuerzo naval, porque te va a permitir construir convoyes, o esfuerzo industrial, porque te va a dar puntos para la investigación industrial. Entonces, y luego te va a dar acceso a... Pero vamos a hacer el esfuerzo naval, primero, para obtener, nos da, pericia naval 25, y tres casillas de edificios y tres astilleros. Que esto nos va a permitir construir convoyes que nos van a hacer falta para... Comerciar recursos, ¿vale? Vale. Esto no podemos hacer nada aún. Investigación. A ver, que vamos a investigar. Bueno, armas de apoyo. Esto nos va a mejorar todas las unidades de... Esto siempre es bueno tenerlo, porque esto te lo... Te lo mejora todo, ¿vale? Todo lo que sea, eh... Las unidades del ejército, todas, ¿veis? Caen en algún bonus. Eh... Entonces, bueno. Una va a ser esta. Y otra nos vamos a ir a una materia, pues... Por ejemplo, armas de apoyo, ¿vale? Luego, cuando consigamos lo de la... El enfoque industrial, entonces investigamos cosas industriales, porque nos va a dar bonus para reducir el tiempo, ¿vale? Fabricas libres. Mira, vamos a construir infraestructuras, ¿vale? Cuantas más infraestructuras tengas... Mira, mierda. Cuantas más infraestructuras tengas, mejor explotas tus recursos. De momento, Cuba tiene acero y... Y nos vuelve a ver a esto. ¿Cromo, creo? ¿Veis? Así se quedaría en 2,45. Vale, por el momento, infraestructuras a lo mejor. Luego ya construiríamos antiaéreos y bases aéreas. Y radares, cuando... Cuando llegue el momento. De momento, dejamos... Construyendo eso. Vale, comercio, de momento... Producimos nosotros... Dos de acero, aunque exportamos 2. Por lo tanto, solo nos quedamos con 2. Y de... Cromo, como decimos, un huevo. Es una bestialidad. Lo que Cuba produce. Y la mitad se exporta. Vale, la exportación no tengo claro cuál es el efecto que produce. No sé si nos da... Qué es lo que nos da. Pero... Imagino que nos dará... Porque dinero como tal no veo que haya. Imagino que nos dará algún bonus. Exportar, no sé. Construcción. Ya lo hemos puesto. Producción. De momento, solo vamos a producir de esto. Reclutamiento. Esto es importante. No podemos reclutar... O sea, no tenemos una capacidad de reclutamiento brutal. Porque tampoco somos... Pero bueno. Vamos a meter infantería infinita. Digamos. A ver. Vamos a esto. Y donde tenemos aquí las tropas... Ahí, que se produzcan ahí. Bueno, que se van produciendo poquito a poco. ¿Qué más nos queda? Logística. Para esto no nos queda nada. Pues ya está. En principio, vamos a darle a pasar el tiempo. Y vamos a darle bien rapidito. Porque ahora básicamente es esperar. Vamos a ir examinando, por ejemplo. De los países que nos rodean. Si os doy cuenta, mirad. Este es democrático. Es Haití. República Dominicana es fascista. Cuidado. O sea, esta es totalmente atacable. Venezuela también es fascista. Colombia es democrática. Panamá es democrática. Costa Rica es democrática. Nicaragua es no alineada. Democrático no alineado. México no alineado. Este, ¿quién es? El Salvador. Fascista también. Joder. Ecuador democrático. Eru fascista. Brasil no alineado. Bueno, y estos son... La Guayana. Este, ¿quién es? A ver. ¿Quién es este? Surinam. Y este es Guayana francesa. Y este es Guayana británica. Todo esto está colonizado por los británicos, los franceses y los holandeses. O sea, que tampoco... Luego, bueno, pues para el tipo de Europa ya sabemos cómo está más o menos. Bueno, África, como podéis ver, casi todo está colonizado por las potencias europeas. Se las repartieron, ¿no? Con las que más o menos se las repartieron en la Primera Guerra Mundial. Bueno, que está España, la República Española. Bueno, Manuel Azaña. Bueno, que estallará la Guerra Civil. No tiene por qué estallar exactamente en la misma fecha. O estallar un poco antes, un poco después. Pero bueno, va a estallar. Va a estallar. Y dependiendo de lo que pase, pues puede ganar la República o puede ganar al Paquito. Así que... Probablemente gane el Paquito. Pero bueno, a ver, ¿qué está diciendo esto? ¿Divisiones sin asignar? Esto es porque ya se ha construido aquí... A ver, ¿dónde está? Cuba. Cuba, Cuba. Hola. Nos hemos ido a Japón. Madre mía. Y Cuba... Se nos queda pequeño el mundo. Va, a ver. A ver. Hola. ¿Quieres quitarte el capullón? Esto. Estas cosas mejoran mucho. No sé por qué me ha salido esto. Esta visión. ¿Por qué se me para esto? Es que... No sé por qué pasa eso. Así, vale. Por la visión, ¿veis? Bueno, dice que sin asignar. Vale, vamos a ir. Hay que fichar un... Señor... Comandante. Este es... Ramás Evia. Qué guapete. Bueno, este Ramás, pues... Nos va a poner a entrenar. Es aquí. A adiestrar. A adiestrar. Bueno, a ver que está sonando la alarma por ahí. Voy a ralentizar un poquito. Bueno, seguimos por aquí. A ver. Vale, más cañita. Más velocidad. Ahí. Tenemos al principio todo funcionando. Perfecto. Población reclutable. 3,50... Son 42.000. Vale, solo podemos... Y tenemos ahora mismo... No, hasta 54.000. Tenemos 42.000 reclutados. ¿Tanto? Como veo yo... Se ha empezado. Cuánta peña hay aquí. Como veo yo, la peña que hay aquí. Prontilla. Pues aquí no hay tanta gente. 4.000. O sea, 1.000 por cada... Bueno, la remilitarización de Renania. Alemania ha colocado tropas en el territorio de Renania, cerca de la frontera francesa. En clara contradicción. Aquí falta algo en clara contradicción. En clara... Vamos, en contra del Tratado de Versalles. La población local animaba a los soldados alemanes, mientras que hasta ahora las relaciones públicas en la Francia y en la Bretaña han sido mudas. Vale. A nadie hace nada. Y los alemanes se están armando. No es más que alemanes en su propio patio. Observo un comentarista de Gran Bretaña. Bueno, mira. Esto es lo que no nos puede pasar. Que por una mierda leer en una noticia, se nos haya... Hayamos conseguido un enfoque y nos estemos quedando sin investigar enfoques. Esto implica retraso. Porque ahora mismo hemos perdido, yo que sé, lo que hayamos perdido 20 días. Pues 20 días que no hemos... Investigado nada, ¿vale? Esfuerzo político, no. Ahora hemos tenido esa fuerza industrial. Esto es súper importante. Porque... Estamos en 1936 y un país que no está industrializado. Ya podemos construir convoyes. ¿Veis? ¿Y qué pasa? Nos dice que nos falta... Producción de acero. Bueno, pues tenemos que ir aquí. Buscamos acero. Y, pues mira. Estados Unidos tiene un huevo de acero. Vamos a poner dos fábricas y dejamos... Tenemos tres, ¿vale? Vamos a dejar una para seguir construyendo las infraestructuras y estas dos para... Que traigan... Acero. Aunque yo no sé si con una es suficiente en principio. Porque tendríamos... 8 y 12 y perdemos 7, ¿vale? Tendríamos positivo. Con una es suficiente. No hace falta utilizar las dos, ¿vale? Aquí dice que recursos insuficientes. Pero... Ahora se va a corregir. Ya está. Vale, ¿veis? Esto... Igual. Cada vez que consigamos algo rápidamente hay que darle a... A investigar otra cosa. Por ejemplo... Vamos al motorizado. Esto nos desbloquea luego muchas más cosas. Veis, ya estamos. Ya no tenemos negativo. Ve lo que se ha dicho. Tenemos un más 5. Vale. En el momento la cosa funciona. O sea que... Joder. O sea que estos son fascistas. Señor Rafael Trujillo. Usted no lo ha entendido. Lo que más me jode es que esto está... Su independencia está protegida por Estados Unidos. Tanto que estos años son los garantes de la libertad Están defendiendo... A... A... Países fascistas. Como Venezuela. O la República Dominicana. Que en realidad... O sea... Esto sí lo que hace aquí es... Que lo hace para que ninguna otra potencia... Como en el caso de España. Vale. Aquí esto ya terminó la... Cuando terminó la guerra hispanoamericana... Y echaron a España de aquí... Estados Unidos dijo que aquí solo entraba quien ellos querían. Entonces... Mira aquí están sus amigos Reino Unido. Sí que puede tener aquí... Pero España no. Entonces bueno... Lo que hace Estados Unidos es lo de siempre. Es en plan... Si tú haces lo que yo quiero... Te permito que tengas una dictadura... Un fascismo... Lo que te dé la gana. Vale. Estados Unidos es así. O sea... No es que sea el bueno del mundo. Es el que controla el contado del mundo. Y ya está. Que cómo sería el mundo si lo controlaban otros. Pues ya lo veríamos. Pero... No os equivoquéis. Estados Unidos no es tu amigo. Es tu jefe. Así que... Cuidado. Yo siempre he dicho que los americanos hay que dejarlos en lo suyo. Haciendo películas. Haciendo música. Haciendo arte. Que no se son la hostia puta. En el cine... Lo que han creado artísticamente. Rock and roll. Yo que sé. Yo que sé. El funky. Son putas máquinas. ¿No? Pero... En estos temas de la guerra... ¡Buuu! No les hagáis ni puto caso. Que nos llevan al apocalipsis. Así que nada. Nosotros como Cuba. La verdadera defensor de la libertad. Nos impondremos a Estados Unidos. Y nos vamos a ser nosotros quien decida. Eh... ¿Quién gobierna y quién no gobierna en América? De momento nos vamos a llevar bien con ellos. Por la cuenta que nos trae. Pero... Vale. A ver qué dice esto. Italia ha tomado. Vale. Sí. Que Italia... Está Mussolini. Ahí. Vamos a ver. Yo creo que sí. No está Mussolini ya. A ver. Musso. Musso. Mussolini. Vemos cómo acabas. Y... Y bueno. Si se cree que va a hacer aquí... La próxima... Al próximo Imperio Romano. Y bueno. Pues está aquí conquistando... Pues... África. ¿No? Lo que puede. Va a chupar recursos. Pero bueno. Que me la pela. Me la pela Mussolini. Mussolini me la pela. Eh... Vamos a ver. Volvemos a nuestro Caribe. Que es lo que salimos a nuestro mundo. En realidad lo que pasa en el resto no es da igual. Vale. Tenemos 113. Vamos a esperarnos. Vamos a meter consejeros que cuesta 150. Que me parece mucho más efectivo que las decisiones estas. Vale. Venga. Vamos a pasar el tiempo. Vale. ¿Ves? Podemos meter al comunismo. Pero el comunismo no es una amenaza. Bueno. La guerra civil española. 27 de abril y 76. Vale. Una guerra civil ha estallado en España. Varios generales que buscan derrocar al gobierno actual de Madrid han emitido un pronunciamiento. Una y una gran parte de las fuerzas armadas españolas han respondido a su llamada a las armas. Esta facción nacionalista de extrema derecha ha ocupado gran parte de España, incluyendo los territorios del ultramar. Pero la mayoría de principales de ciudades permanecen fuera de su control. Voluntarios y las fuerzas leales se han reunido bajo el gobierno de izquierda republicano. Decidiendo a resistir al golpe hasta su último aliento. Ha comenzado la batalla por España. Bueno. Nos pilla muy lejos y aún no somos nadie para poder intervenir. Entonces no podemos hacer nada. Ni siquiera podemos mandar tropas. Porque no tenemos ni la tecnología ni el control de puertos necesarios. Cosa que no entiendo. Porque como mínimo tendría que dejarte mandar. ¿No? Es lo que hay. Más aún no tenemos la ideología desarrollada. O no somos intervencionistas. Primero vamos a formarnos dentro. Como un buen país. Y cuando tengamos esa... Esa fortaleza interior. Pues... Daremos hostias exteriores. ¿Veis? Además de apoyo. Perfecto. ¿Veis? Han mejorado todos nuestros ejércitos. Vale. A ver. Tecnología. Tecnología. Vamos a investigar ya cosas. Bueno. ¿Cuánto falta para construir los puestos industriales? Falta poco. Bueno. Investigamos otra cosa militar o algo así. Ah mira. Vamos a ir a por esto. Esto es lo que nos permite. Utilizar los ejércitos para... Para desplazarlos. Que bueno que va a ser. Claramente. Vamos a organizar un golpe. Un golpe. Un golpe democrático. Un golpe democrático. Para el golpe. A ver. La fuerza del golpe depende de la popularidad de ideología apoyada por el país objetivo. ¿Tendrá un golpe? ¿No? 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 Tendrá una ganas de iris? Siempre que la ideología tenga el menos un 40% de apoyo. En la vida actual es de un 0%. Vale. Pues entonces. Habría que apoyar a un partido político democrático primero. Y luego organizar el golpe. ¿Vale? ¿No podemos aún? Porque no tenemos... los enfoques necesarios no tenemos problema porque el partido democrático tiene un 98% del poder el partido comunista un 2% y el fascista no ha lidiado nada ni siquiera tienen representación o sea que nosotros en principio no tenemos problema con los cuatro tontos se cree en lo del comunismo a ver ahora si enfoque industrial perfecto pues ahora mira fabricado civil o fabricado y tal pues por ejemplo esto y divisiones disponibles divisiones sin asignar vale ya se nos ha creado una nueva pues si lo tenemos aquí vale esto que está diciendo disponibles faltan dos puntitos para poder hacer lo que os he dicho 149 que no hay ni cuenta vamos a poner aquí como consejero a este gana poder político y esto nos mejora todo vale o sea que este señor eugenio molinette mejora la infraestructura acerca civil y la refinería sintética que no tenemos pero bueno es un capital industrial bueno que sigue pasando el tiempo nuestra cuba democrática cuba libre verdaderamente libre aquí está todo a tope reducción todo está funcionando al máximo equipo de apoyo podemos construir radios y espantones vamos a ver si podemos evitar esto pues no puedo meter el equipo de apoyo entonces para qué voy a construir un equipo que no puedo meter vamos a ver cómo avanza la guerra civil España pues mira la república está aquí arrinconada en el levante digamos y queda un poquito de madrid y se está haciendo con todo paquito pues nada y creo que tiene los días contados vamos a la república como nos ayuden los rusos a ver paquito 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 que bruncito niño malo niño malo paquito niño malo paquito está sin todas las suyas ya veremos ya veremos cuando seamos una potencia nosotros ya veremos qué pasa con paquito paquito que tienes mucha mano muy larga bueno bueno nosotros nos centramos en nuestro imperio caribeño que es lo que pretendemos hacer primero y una vez que tengamos aquí ciertos países controlados con ciertos recursos y tengamos potencia a ver si para cuando empiece la segunda guerra mundial ya somos alguien en principio la cosa va muy lenta vale pero bueno es mejor aprender despacito eh y aprender que no jugar con una cosa grande y se nos falla las manos aunque como podéis ver esto lleva muchas cosas y todo tiene que estar bien elegido bien eh las decisiones correctas porque si tú por ejemplo te quedas aquí y porque te estás entrando en otras cosas no te das cuenta que se te ha olvidado a investigar el enfoque bueno pues te has tirado un año a lo mejor sin avanzar y te quedas atrás entonces o al revés o por ejemplo si no te fijas en esto también la diplomacia es importante por ejemplo mmm hay ticker democrático vamos a intentar mejorar relaciones vale vamos a hacer esto a ver si luego cuando ataquemos a la república americana haití pues nos ayuda vale a ver hemos hecho esto pues ahora el de construcción vale la rosa fábrica militar libre bueno pues la rosa fábrica militar libre vamos a producir por ejemplo ahora equipo de apoyo vale que pasa ahora el equipo de apoyo que nos pide si os dais cuenta aluminio así que tenemos que ir a comercial buscamos eh el aluminio y por ejemplo Estados Unidos nos piden dos convoyes porque como está cerca vale eh quitaríamos una fábrica civil pero seguiríamos teniendo construcción dos fábricas para seguir construyendo infraestructuras las cuales ya hemos conseguido una ¿no? tenemos cinco perfecto mira cuantas más infraestructuras se tengan eh como voy a seguir menos cinco me tiene una capacidad de construir letal vale no suben cosas no podemos construir esperate un momento que podemos hacer dos cosas vamos a construir un antiaéreo a la vez eh no lo puedo vale 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 y vamos no es que no puedo utilizar esto sigue mejor a ver qué pasa aquí quiero vamos a ver una fábrica para cada uno no quiero que haya ninguna actividad tan fácil es repartir las fábricas tío son difíciles estás utilizando dos que quieres uno para cada uno qué problema tenéis tío a ver bueno no sé si esto se se arregla sin plantilla tipo de apoyo qué quiero decir sin plantilla vale vale que no que ahora mismo no va a ningún a ninguna unidad ya pero ya se está almacenando ya no servirá en algún momento el tipo de apoyo yo qué sé digo yo ya me pute ya y por eso hay que empezar poquito a poco eh y lo que sí que me está jodiendo esto sí que no entiendo por qué no puedo meter una fábrica esto no me gusta porque no puedo dividir a ver los juegos de la eh undécima olimpiada los undécimos juegos olímpicos se celebraron recientemente en berlín en alemania asistieron atletas de 49 países diferentes de todo el mundo los juegos olímpicos del 36 son los primeros de la historia que se han disfrutado con una cobertura limitada de televisión en vivo los juegos fueron una victoria significativa de propaganda para el régimen alemán que pasó pródigamente en el evento los atletas alemanes los atletas alemanes tuvieron más éxitos que nadie ganando 33 medallas de oro mientras los estadounidenses quedaron en segundo lugar con 24 cuatro de ellas la ganó Jesse Owens el atleta más asistoso de los juegos Jesse Owens el negrito que le dio en la boquita a Gilerito muy bien nada sigo sin entender esto que no puedo repartir las fábricas civiles esto no me gusta nada ya pues nada construiremos uno cuando termine eso que siga con esto pero no me gusta no me gusta este sistema el por qué no puedo yo va y producimos uno más ahora de acero ¿os dais cuenta? para que nos ha valido las infraestructuras muy rico presiones sin asignar vamos aquí y todas a entrenar eso me jode me ha jodido eso no que no pueda yo dividir el trabajo a ver cómo va la grabación media horita llevamos a ver paralo paralo dos cositas a la vez vale ha estado incompletada ahora sí vamos tenemos ya lo de la industria a ver industria y aquí sí que me gustaría esto hospital de campaña me parece una de las mejores cosas que puede tener aunque sí para construir hospitales de campaña a ver mmm mmm bueno pues 3 de 3 2 de 2 seguimos seguimos a ver a ver cómo va la guerra civil sí más o menos igual se ha estancado ahí pero tiene todas las de perder la república bueno nosotros haití que tiene bueno haití tiene aquí a ver si considera conquistar esto alguno de cromo la verdad es que haití es pobre la buena buena que es fascista es venezuela madre mía la de petróleo que tiene no sé qué pasaría si la atacamos si está protegido por eeuu pero bueno como ya digo esto es una campaña para aprender si eeuu nos declara la guerra no sin madre bueno así será decisiones disponibles nada vamos a esperar los 150 puntos para meter más consejeros para mí es lo mejor los consejeros eh porque están todo el rato las decisiones estas si os dais cuenta son temporales siempre duran x tiempo 180 días sin embargo un consejero lo tiene siempre entonces es mejor meter los consejeros primero y que sus bonus se apliquen durante toda la partida hay que tener siempre las fábricas y todo al máximo siempre aprovechándolas al máximo vale que nunca se quede nada sin aprovechar nunca se quede nada sin investigar también eso es lo importante en este juego si no os quedáis atrás eh os entretenéis a jugar durante una guerra o tal y os olvidéis de las cosas solo de vez en cuando tenéis que darle al pause mirad que está todo bien pues play pero nunca juguéis sin darle al pause veis que cada vez que sale un evento de estos le doy evento de la construcción vale tenemos una fábrica civil más vale pues ahora que podemos meter el esfuerzo del ejército mira esto para infantería y apoyo de artillería vale esto luego lo podemos cuando queramos investigar eh movidas del ejército tal pero nos vamos a ir al esfuerzo político y vamos a ir a buscar ya el camino de la libertad le vamos a mejorar un poquito la industrialización hay que también darle un poquito a la cabeza no solo todo es trabajar esto luego hay que hay que poner este el de reclutamiento limitado que no solo sean voluntarios porque son muy poca gente la que podemos reclutar pero eso vaya cuando se acerque la guerra vale exportaciones mira a ver si no exportamos exportar obtienes pues bonificaciones claro en la construcción investigación ya pero y da lo mismo que exportes 50 que 100 de algo es que es lo que no me llego a entender luego tengo que leerme como funcionan las exportaciones porque a mi no me yo no veo que hay dinero ni veo nada no 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 vale Vale, herramientas básicas, esto, pues, petróleo sintético, bueno, 150 puntos, nos metemos ahora, vamos a meter a este que da ganancia de poder político, ¿vale? No sube más puntos esto. Y después, ¿a qué tendríamos que meter? Apoyo democrático, apoyo fascista, apoyo comunista, pues a este que da apoyo democrático, ¿no? Por si acaso hay auges de comunismo y de mierdas de estas. Luego, o de este, este es industrial, a ver. Policía de Investigación Industrial, esta es buena, la demás, para luego cuando tengamos que volver a investigar más cosas industriales, esta es muy buena. Jefe del Ejército, expertos en defensa, jefe de la Marina, apoyo aéreo, fuerzas especiales, va a ser anfibia, bombardeos, algo ha salido por ahí, que me está pitando, me ha pitado algo, no sé, ¿ves? No sé. ¿Qué más estamos viendo aquí? Teórico, ver si el Ejército terrestre, sí, esto es mejor terrestre, y seguidor de tanques, que ya llegará más adelante, que está haciendo el Ejército terrestre, y aviones, cáncer, ataque, ah, ojo, que luego ya veremos, eso ya es que son muchas cosas. A ver, ya hemos hecho el esfuerzo político, ¿veis? Y ahora vamos aquí. Etos de la libertad, etos de la libertad, vale. Obtiene espíritu nacional, valores de libertad, lo que otorga, una opinión del acuerdo comercial de más 20%. Haz clic para ver el detalle, señor. Y luego de aquí sería buscar el enfoque de intervencionismo, no el de neutralidad, no somos suizas, somos los defensores de la libertad, así que, pues ahí, no queremos convertirnos en un país, un país oficial, ni nada de eso, queremos ser, no es que partimos la pared del mundo. El nuevo Capitán América será cubano. A ver, vale, ya podemos fichar el otro pavo, hemos dicho, que la investigación industrial nos vendría bien. El base de equipo, la artillería, esto también sería muy bueno, pero vamos por la industrial. Como nuestras relaciones con... Con Haití, también. Y donde Haití sobrecualidad. Cuba es de Marcién, bueno. ¿Opoñar partido político? No, aquí no. Estos tíos, aquí podemos hacer algo ahora. No podemos hacer nada. Bueno, un pacto de no agresión. ¿No quieren? Vale, esto hasta que no seamos intervencionistas creo que no podemos hacerlo. Bueno, pues no. Vale, a ver, os he aprendido una tecnología. Y vamos a, pues eso, cosas militares que se supone que nos rebaja el tiempo de investigación. Sube el máximo de fábricas. Esto está muy bien. Y esto de construcción. Vamos a ponerle también después una. A ver. Fortaleza costera. También. Tío, ¿cuántas podemos hacer? Bueno, simplemente por si solo se nos olvida que siempre estén construyendo algo. Pues si nos intentan invadir, que todo esté bien cubierto, ¿vale? Fortalezas costeras. Somos una isla, al fin y al cabo. Nuestra única forma de hacer muralla sería esa. Vale. Hospital de campaña. Esto me interesa mucho. Porque sí que quiero siempre que mis tropas tengan un hospital de campaña, ¿vale? Logística que da. Lo que me interesa ahora mismo sería esta. Ingeniería. Luego, bueno, para trincherarnos y todo eso. Eh, vale. Y ahora vamos a ir aquí. Eh. Recutamiento. Vale. No podemos porque aún no tenemos puntos de experiencia. Vale, no pasa nada. Pero yo creo que sí que podemos ir produciéndolo o no. A ver, tenemos. Fábrica militar nos falta una. O cambiamos esto por motorizado. O nos hace falta caucho, entonces. O sea, caucho. Y que nos puede dar caucho, índices orientales, ¿vale? La británica es la más cercana. No, convoyes. Siempre hay que coger la que menos te use. Por Reino Unido, por ejemplo, nos daréis. Francia. Vale. Gastamos cinco convoyes. Vale. A ver cómo va la producción. Vale. ¿Por qué hace falta el motorizado? Porque sin motorizado no podemos construir hospital de campaña, entiendo. Es que no lo tengo claro. No tengo claro esto. Si yo quiero meter, por ejemplo, aquí. ¿Qué hace falta para que se cree hospital de campaña? ¿Otorizados o...? ¿Otorizados o...? Ya veremos. Vale. Esto es de la libertad. Y ahora sí. Vamos a por el intervencionismo. Podemos enviar fuerzas prisioneras para el periódico. Estamos ya en el 37, gente. Vamos ya en el 37, gente. Fijaos, yo no entiendo. ¿Y semana de obra disponible? Tenemos casi la mitad de la gente en el ejército. O sea, aquí hay que multiplicarse, cubanos. Aquí hay que multiplicarse. Por eso tenemos que hacernos ya con tierras nuevas, porque aquí no hay suficiente población. Podemos menos. ¿Túb know? Si. No. ¿Túb요? Si. No. ¿Túb know? No. Ahora vamos a ir. Entonces vamos. Vale, vamos a fichar al que nos da diseñador de armas. Velocidad de investigación, mira, cuál que nos da, lo he visto por aquí, pero no lo veo, al teórico militar que nos sube la doctrina terrestre y el ejército, mira. Consejeros, siendo de Cuba un gran país, Francia y Gran Bretaña anuncian una alianza, vale, se lo vuelven a venir, ven que Alemania se está haciendo con Europa y se están cagando. A ver cómo va la guerra civil española. Sí, igual arrinconado en el levante lo que queda en la república, muy mal. Muy mal. Nos tendremos que pegar con Paquito en algún momento, liberaremos España después de liberar Latinoamérica o pasaremos de su culo. Ya lo veremos, gente. En el momento, Cuba es lo primero. Make Cuba great again. A ver si al final va a ser Cuba la que conquiste España. Cuidado, cuidado, que la vida puede dar muchas vueltas. ¿Qué conquisto a quién? Vale, vamos a ver si ahora podemos modificar. Mira. Faltería motorizada. Faltería motorizada. Vale, aquí, el hospital. Ahora sí. Y guardamos este formato. Vale. Que ya lo entiendo. Ahora sí. Intervencionismo. Valoramos la libertad de todas las personas. No solo nuestros propios ciudadanos. Sin impedir la libertad de justificar a guerra, que así sea. Vale. Golpo de voluntarios. Pues esto me gusta. División necesaria de solidaridad. 25%. A ver. Falta de producción de equipo. Aquí está. Vale, esto es lo que trabajamos construir. Aquí es donde va lo que estábamos construyendo. Entonces ahora el gaucho. El caucho, perdón. Hecho de gaucho. El principio no nos sirve para nada. Vamos a dejar de comerciar. Vale. Falta de producción de equipo. Nada, ya estamos produciendo tranquilos. Tranquilos. Y esto. Tenemos otros 150 puntos. Que vamos a meterlos... En el diseñador de armas. Vamos a meterlo en el que apoya... Apoyo democrático este. Miguel, Campa y Carvera. Porque si no me equivoco. La decisión esta que vamos a tomar aquí. Un poco voluntario. Podría haber leído. Que podía bajar. Bueno, no sé. Vamos. Siempre va a venir bien ese tío ahí. Y ahora que dice. Falta producción de equipo. Se forma el Frente Unido Chino. Bueno, sí. Vale. Ahora vamos estando de hostias en China. Porque están intentando los comunistas chinos liar la parda. Es normal. Pero eso es una historia que nos pilla bastante lejos. Ya veremos si en algún momento de historia nos afecta. Porque fijaos. Nosotros damos cara al Atlántico. Y esto, bueno. Pues fijaos. O sea, es que está pasando en China. Bueno, está Japón que va a pisar luego a China. Ya veremos lo que pasa. Ya veremos lo que pasa. Esa es este del Hinderburg. El dirigible animal Hinderburg quedó destruido. Bueno, esto. Hay muchas teorías del Hinderburg, ¿vale? Pues nada. Un dirigible que reventó. Digamos que fue como el Titanic. Pero un dirigible, ¿no? Y bueno. A ver qué pasa aquí. Se editan refuerzos para refuerzos. Entiendo, a ver cómo va el reclutamiento. Motorizando. Tipo de apoyo motorizado. O sea, es que... Es lo que no entiendo aquí. ¿Qué es lo que nos está pasando? Bueno, por ejemplo. Yo voy aquí. Y miro mis brigadas. No miro esta. Vale, motorizado. O sea, están recibiendo equipo motorizado. Pero yo no lo tengo puesto aquí. Antigua, por ejemplo. Es el hospital de campaña. O sea, que para el hospital de campaña. Hacen falta 20 motorizados. Entiendo. O sea, creo que seguir construyendo motorizado. Vale, siguen las movidas en China. A ver, entonces. Vamos otra vez a comerciar. Vamos a coger gaucho. ¿Cómo es gaucho? Joder. Estoy con el gaucho. A ver, ¿cuál era el que menos nos quitaba? Francia. Vale. ¿Pero qué pasa? Nos falta una fábrica militar. Entonces tenemos que investigar. Vamos a investigar esto. Que nos da una fábrica militar. A ver, no pasa nada porque... Eh... Esto... A ver. Cuerpos voluntarios. Vale, se guarda el progreso. Creo. Ah, no, solo... Mierda, solo se ha guardado. Hemos perdido 40 días. Bueno, ya lo hemos perdido todo, creo. Tres gilipollas. Bueno, ya hemos aprendido una cosa que hay que hacer. Mucho cuidado con cambiar. Ah, no, mira. Nos ha dado 10 días para este. Bueno. Pero hemos perdido. No lo hemos hecho bien. Tenemos que habernos esperado. No tenemos ninguna prisa. Bueno, para que veas. Primera gamba. Industria dispersa. Vamos a poner una mejora de la industria. Y... Construcción 1. Velocidad de construcción y reparación. Vale. Esto nos es interesante. Y ahora cuando consigamos la fábrica... Falta producción de equipo. Vale, tranquilo. Cuando consigamos la fábrica de... Pues tenemos que meterle... Esto. A ver, bueno. Esto no puede construir. Pero cuando venga la fábrica, pues ya... Que hagan motorizados. Que va a ser en breve. Cuando consigamos esto. Y de esa manera, pues... Las unidades que ahora requieren... ¿Dónde están las unidades? Por ejemplo... Que siguen las movidas de China. A ver... Motorizado 20 y equipo de apoyo. Vale. Esto es lo que cuesta. Vale, vale, vale. O sea, que si le quitas esto... O sea, por ejemplo... Si le quitas esto... No, 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 no. Quita. Que nos cuesta... Vamos a crear una, por ejemplo. La leche, no es. Ya no he visto lo que ha pasado. A ver. Esto está bien. No, esto no es una. A ver. Vamos a ver esto. Que esto hay que aclararlo bien. Reclutamiento. Si queréis, pues quiero diseñar una. A ver si le quitamos... El equipo de apoyo. Pero es que ¿quién ha activado aquí el motorizado? Es que yo no... ¿En qué momento esto...? Ah, no. Es que lo requiere, ¿vale? El hospital de campaña lo pone ahí más 20. Más 30, ¿vale? Eh... A ver un momento. Si no, si yo quitara esto... Esto no requeriría ni 20 ni 30, ¿no? Vale, vale. Pues ya lo tengo claro. Es por el hospital de campaña. Entonces el equipo motorizado... A todas las cosas que dependen... Que salían debajo de él. Claro, ahora lo entiendo. Mira, de aquí. Si os fijáis... En las tecnologías... Mira. ¿Veis? Todas las cosas... Que están aquí... Van a requerir... Motorizado. ¿Vale? Si me hago las que hay aquí... No. Vale, vale, vale. Ya lo entiendo, Juni. Bueno. No pasa nada. No pasa nada. Ahora conseguimos ya... La siguiente fábrica militar... Y lo equilibramos todo otra vez. A ver si se nos queda un ejército... Chulito. Aquí tenemos otros 150 puntos. Bueno, a ver. Para, para, para. Japón la declaró la guerra china. Como os he dicho antes. Purgas de liderazgo de la Unión Soviética. Bueno. Y se están... Haciendo movidas entre comunistas. La Unión Soviética es lo que tiene... Las cosas en Rusia se arreglan de otra manera. Diseñador militar. Bueno, pues aquí ya vendría bien... Este que hace. La defensa o ataque. Y ya vendría bien meter el diseñador militar. El de armas. Motorización. O artillería. Vamos a poner armas. Veis, ha bajado el poder de los comunistas en uno. Hay que educar a Castro desde pequeñito. Que no nos la lié. Bueno, hay dos guerras. La guerra de Japón y la República Popular de China. O sea, que ya ha ganado el comunismo, entiendo. Y en China. Aunque habrá otras facciones chinas que no son comunistas. Y bueno, la guerra civil española está reventadísima. La República está... Va a petar ya. Va a petar ya. Va a quedar más que la zona de Cataluña y poco más. Pues vaya. Voy a ir mientras a... Pon una cervecita y... Eso sí, voy a darle al play despacito. Pon lo que pueda pasar. Y ahora vengo. Bueno, aquí estamos otra vez. Voy a esos, vamos a ir. Vamos a ir. bueno que seguimos vale, velocidad Japón la guerra a ver que dice a ver el congreso de Estados Unidos ha aprobado la ley de neutralidad ante la escala de detención o sea, Estados Unidos se está cagando en principio lo que está haciendo con esto es prepararse para la guerra pero bueno va y siguiente fuerzas japonesas y chinas ante los caramuzas poco incluyentes el estrategio puente de marco polvo bueno sí Shang-Chi Shang-Chi no sé si es otra facción china creo vale, vale ahora sí con poliingeniería a ver, un momento investigación vamos a investigar armas ¿no? esta guía también vendría bien ¿la tenemos investigada? sí y las armas están aquí vamos a mejorar las armas a ver si podemos hacer algo sobre este estado no puedes aumentar la popularidad detrás de lo que tampoco se puede aumentar la de la tuya pero ¿por qué? no entiendo nada aquí sí, por ejemplo ah, porque es fascista ¿no? entonces claro no hay partidos políticos entiendo que es por eso claro o sea, entonces organizar un golpe operático vamos a ver qué pasa esfuerzo de armamento para, para, para y ahora vamos a seguir lo que estábamos haciendo antes vale vamos a poner ¿qué salió esto? vale ahora tenemos la otra fábrica pues vamos aquí vale ya se están haciendo los motorizados perfecto vale ahora yo entiendo que la gente o sea los soldaditos así se están llenando vamos a ver vale ahora les está entrando esto poco a poco se van a ir vale o sea que hay que fabricar esas tres cosas armas equipo de apoyo y motorizados siempre hay que estar dando el cañita a eso con el formato de pero espera espera que aún no hemos terminado el cuerpo de ingeniería lo podemos meter y nos va a subir porque nos baja tanto la organización nos sube la defensa río anfibio o que colinas está muy bien ¿no? ¿dónde veo yo aquí defensa? defensa 106 ah pues me gusta me gusta vale esto si voy es equipo de apoyo y equipo de infantería lo que necesita guardamos y ya tenemos aquí pues oye para hacer trincheras y para hacer médicos está un poco esfuerzo para trincherarnos y tal yo creo que esto pues puede funcionar ¿no? estamos en la mitad de la población que podemos reclutar reclutados y como veis eficacia lo rojo es que nos falta vale pero bueno poco a poco seguirá esto seguirá como digo yo equilibrando vale y si no es que simplemente es que no damos para nada construir barcos vale tenemos que diseñar submarinos o algo para para luego pues si cuando mandemos barcos aquí ellos tienen barcos tienen para espiarlos justificar guerra no puedo justificar guerra si yo quiero invadir esto ¿qué pasa? pues no lo puedo invadir es que una ¡Gracias! Ahora mismo tenemos un montón de convoyes, luego podríamos cambiar de construir convoyes a construir barcos, pero necesitamos la tecnología de los barcos. Luego vamos a ir aquí a Fuerzo Naval. No entiendo dónde están los barcos para investigar. Ahora sí, ya tenemos esto de los voluntarios. Esto podríamos mandar más mierdis. Disuasión. Guerra defensiva. Apoyo bélico. Bueno, bueno, pues de momento vamos a seguir ahora ya. Vamos a darle un poquito al ejército. Y aquí nos hemos quedado, que estábamos mirando. Ahora cuando construyamos esto, vamos a construir pues esto. A ver, el destructor, por ejemplo. ¿A esto qué le pasa? ¿Por qué sale la estrellita? Mejor hace falta tecnología. Bueno, pues ahora... ¿De qué hace un destructor? Está muy ligero. Aquí los cruceros. Al garantizar la seguridad de los convoyes, los restructores de la gran guerra, deben ser desarrollados. Al más buques con más torpedos, les dará más oportunidad de entrar al combate. Maniobrar es que pueden mantener a alta velocidad, siguen siendo útiles como misiones de exploración. Vale, esto es para explorar. Y esto es para los convoyes. Bueno, pues ahora cuando terminemos eso, vamos a construir convoyes. Cuando lleguemos a 100 de convoyes, vamos a construir destructores, ¿vale? Ahora mismo nos sobran convoyes, pero si hay una guerra y tenemos que desplazar tropas y eso, hacen falta. Mira, esto os va a venir bien. Vale, a ver. Para la pal. Eficacia, ganancia, resto. Esto es muy buena, la excavación. Vamos a poner, hasta que no tengamos a este tío, el naval, diseñador de barcos, no vamos a investigarlo del naval, ¿vale? Porque este tío nos va a reducir bastante la investigación naval. Vale. 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 Se actualizan solo Vale Vamos a ver Supone que somos Tenemos más defensa Más ataque Igual están en déficit Para cumplir, pero veis como esto ha subido Poco a poco Se va actualizando esto Vamos a tener hasta 24 unidades Por general Este vamos a llamarlo Grupo de mando 1, no Vamos a llamarlo Cuba libre 1 O primero ¿Qué va a ser esta mierda? Bueno No Quita Cuba libre Primer regimiento Vale, así Cuba libre Vamos a ponerlo con números romanos Así Cuba libre 1 Solo faltaría ahora en el diseño De meter Investigación libre Esto no tenemos Esto es para el 38 Vale, aquí ya A ver Desbloquea Plantilla Las fuerzas especiales Conveste Las marines ¿Qué hacen? Pues Es bueno para meterte Pero de momento No vamos a meter Esto no vamos a meter Forza Para que en principio Estamos actualizados Voy a buscar Mira los blindados Es interesante Se me queda una plantilla De división gratis De momento vamos a meter Artillería Eso sí Venga Y así metemos al señor este Que investiguimos Lo de los barcos Y la primera vez que terminemos Investigar el destructor Dejamos de construir Convoyes Y nos dedicamos a construir Destructores Para Que acompañen A nuestras tropas Hacemos un Principio Un destructor Y un Y un Este ¿Cómo se llama? Un crucero Ligero Para que investigue Lo primero Hacemos el crucero Y lo mandamos Y sí Y ya nos centramos Luego en Va a llegar el 38 Señores Señoras Señoras Señores Bueno, bueno, bueno La guerra civil Está prácticamente perdida Solo queda ahí Cataluña No podemos hacer nada Nosotros Ahí va a intervenir Yo quiero mandar Por ejemplo A la república Es que se ha vuelto Comunista Comunista A la república Entonces No está Azaña Está José Díaz Entonces A lo mejor Por eso no podemos Estos cabrones No podemos Tampoco hacerles nada Paquito No, no Están ayudando Los nazis Y Mussolini Y Japutini Vale, a ver Italia reclama El territorio Yulog Ya está Está ahí Dalmacia Y Mussolini Consiguera Te ahorita voy a quitarlo Para adelante Tóname los huevos Bueno Pues nada Italia Ya está intentando Hacer su nuevo Imperio Romano Que me lo va a comer Con la mano ¿Qué dice esto? Decisiones disponibles Quedan Unos puntitos Para Meter aquí Al diseñador De barcos Bueno Ahora mismo El partido comunista No existe En nuestro país Castro No puede tener influencias Hay que tener Cuidado Que no se cartee Mucho con el Che Porque A ver Eh ¿Qué pasa aquí? Modificar el gobierno Vale Vamos a poner aquí Como os he dicho El diseñador de barcos Perfecto Y ahora ya La siguiente tecnología La primera que termine Pues ponemos a hacer Barquitos Eso podemos hacer Directamente los dos El constructor Y el Sí Vamos a dejar Los dos puestos Y ya está Y yo creo que después Después de eso Vamos a Otro regimiento Después de eso Vamos a A guardar Y a grabar ¿Veis? Esto se está ya El rojo Cada vez en menos Así que se está compensando Vale Motorización Eh Yo había puesto esto ¿En serio? ¿Qué coño? Yo no había puesto Me he equivocado A ver ¿No se ha regalado Esto con esto? Bueno No lo sé Pero bueno Eso nos hemos llevado Eh Habría que hacer En aviación Que no hace dos bases Así por el morro Siempre Todo lo primero Bueno Porque te regalan Un montón de cosas Seguimos Que aviones No tenemos ni una ¿Eh? Bueno No, poquito a poco Somos cubas A ver El 36 Tú sabes Tenemos una base Tampoco Tenemos un antiaéreo Ahora tenemos que Investigar lo de los radares ¿Eh? Tenemos infraestructuras Bueno Un poquito de todo Estamos haciendo también Fortaleza costera Fortaleza terrestre Y fase naval Esto hay que hacer también ¿Eh? Pero vamos poquito a poco Que tampoco tenemos Ni mucha mano de obra Y muchas fábricas Entonces Hacemos lo que podemos Yo creo que la clave Va a estar Si conseguimos Conquistar La república Dominicana Así se pone 15% De tensión Cuando la tensión Sea alta Ya dejan justificar Guerra Con el rabo No 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 That es No 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Paquito, cabroncito, ha tomado la República Española, así que ya no existe la República. Vamos aquí un momento. Vale, todo... Toda España. Final de la Guerra Civil. Cuidado los recursos que tiene España, ¿eh? Es interesante España o no. Controlado por Paquito. Francisco Franco. Tiene voluntarios de otras naciones. ¿Y yo por qué no puedo enviarlo? ¿Por qué no? Ah, porque era comunista. Se ha vuelto comunista en vez de diplomar... En vez de... En vez de ser democrática se volvió comunista a la Arbúlica y ese. No me dejaba mandarle. Creo que será por eso. Porque si no me debería dejarle mandarle. Nicolás. Deja a la República. En vez de estar en la República. Los ecuajes están en la República. ножas. Los ecuajes quieren cortes. Conhece, los ecuajes para poner. Los ecuajes. Por favor. ¿Cómo va lo del golpe de estado este? A ver, Cuba está dando un golpe de estado en la infantería Bueno, vamos por la mitad Vamos a aliar aquí en la República Dominicana Pero es que no puede ser tener tan cerca a un pueblo fascista ¡Fascista! ¡Fascineroso! Esfuerzo a la aviación Última Ok A ver, cazas Vale, podemos centrarse en los cazas o en los bombarderos Que no entiendo por qué tenéis recluyente una de otra ¿Esto qué es? Esto es lo que quería yo antes Y nos habíamos equivocado Vale Bueno, vamos a seguir Fabricas civiles Vamos a seguir industrializando Nuestro temita Y a ver si terminamos la investigación de alguno de estos Este ya está terminado Vale, pero ya está Detalles Vámonos a naval Destructor Investigar Y ahora cuando termine el otro Que investigue los Los... ¿Cómo se llama el otro? El... El otro barquito El... Joder El... Crucero Crucero, hostia La tensión Sigue subiendo 38 Queda un añito para la segunda era mundial Si no empieza antes Vaya, veo que no todo tiene por qué ser exactamente igual Que como fue Que es lo que mola Hay variantes Igual que nosotros Nosotros en el momento que ataquemos A República Dominicana Vamos a alterar el... 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 Tiempo Vale Entonces A ver como reacciona Estados Unidos Ante nuestro ataque Igual nos ataca a nosotros Sería par de... Yo que sé No sé Se estabiliza El orden que había aquí Y ahora vemos lo que pasa Nosotros vamos a ver un momento Vamos a intentar mejorar relaciones con... Con Estados Unidos Perfecto Puestará un 10 Vale De esta manera que nos vean Con buenos ojos Así si luego Cuando ataquemos a estos Tienen que elegir entre unos y otros Pues que nos apoyan a nosotros Digo yo, ¿no? Tenemos tres bases aéreas Y... Verganza Para excavación Para Cacia de recursos Experimentos con petróleo sintético Esto cuesta mucho tiempo, ¿no? Ganancia por refinería Ya, pues es que no Nosotros no producimos Petróleo, ¿no? Vamos a mejorar esto Ah, no Y vamos al barquito, ¿no? Y vamos ahora Al crucero ligero Vale A ver, nos dejamos construyendo Algún crucero Y tal Pues ya Nos retiramos Lo guardamos, ¿vale? 90 días Eso pasa rápido Si le damos más rápido Sobre todo mejor Matemalas No ha liado en Nado Este es democrático ¿Quién es? Honduras Propatria Fascista El Salvador Madre Este no ha alineado Costa Rica Diplomático Panamá Democrático Colombia Democrático Y aquí Cuidado con el Billinghiller este Que tienen aquí En Eleazar López Contreras Contreras que no te enteras Te voy a acabar Son intocables Porque son Anda, que no tienen recursos Entre unos 70 Tontos Que son los Las potencias En lo que se han quedado El que más recursos Tiene Lo que se quedan ellos Claro Los ctes Pero está bien Que nos vean Las dos Estados Unidos Y Y Haití Vamos a seguir preparando A ver Que dice esto El Anschluss Anschluss De Austria Después del exitoso golpe de estado Por el partido nazi local En Viena Madre mía Las tropas alemanas Cruzaron la frontera austria Que ya han tomado el control Del país Vamos Que Austria ya es Alemana Ya es nazi Nazi es la tierra de Hitler Vamos a esperar A ver Vamos a mejorar Relaciones Con esta señal Nos interesa llevarnos muy bien Con Haití Y con Estados Unidos ¿Por qué? Porque cuando Arreglaremos la guerra A estos Haití es nuestro vecino De guerra Estados Unidos Que supuestamente nos protege A los dos A Cuba Y Haití Pues nos interesa Que nos quiera más a nosotros Que a Perdón A Cuba Y a la República Americana Nos interesa que nos quiera más a nosotros Que a la República Americana Por si tiene que elegir No sé lo que hará Es que no sé si intervendrá Si nosotros Atacamos esto No sé lo que hará Estados Unidos Nosotros negociamos Estamos comerciando Dos rutas con Estados Unidos Y una con Con Francia Los dos por arriba O sea no nos puede interceptar En principio Estos No tienen No tienen anti-aero No tienen radares No veo que tengan Detalles De unas siete fuerzas militares Más o menos como nosotros O sea Tienen más o menos Nuestros mismos medios Porción de construcción Fábrica civil Vale ¿Qué más? ¿Seguimos Metiéndole más fábricas? Pues yo creo que sí Lo que vamos a meter Vamos a industrializar a tope Nuestro país Vale Aquí por lo visto Tenemos Un nuevo ejército Un poquito agudo Romás Romás Evía Se sigue entrenándolos Poca mano de obra A ver Tenemos Muy poca Y esto Vale Y esto ¿Cómo lo arreglo ya ahora? Poca mano de obra Es que casi todo eso Está chupando el ejército Que tiene tela Nos quedan 13.000 Pero bueno Esto Hay que subirlo De reclutar Yo creo Economía civil 30 Conversión Ganancia Petróleo Capacidad de combustible Hay que También movilizar La peña Esto hay que tenerlo Luego todas las medidas Hay que tomarlas En algún momento Bueno Pero cuando tengamos Más población Si conseguimos conquistar República Americana Pues ya podremos Ir mejor Y bueno Ya si algún día Conquistamos Venezuela Que tendría que ser La hostia Pero Venezuela Sí que tiene más tropas Detalles De 15 De 5 a 20 Vale Pues ahora mismo No podríamos Con ellos Me tendrán Vamos a poner que tienen 10 Nosotros tenemos 8 tropas Estos vamos a suponer Que tienen La media de lo que diga Vamos a suponer Que tienen 5 Por ejemplo Bueno Pues nosotros Tenemos más En principio Deberíamos de poder Poner 8 tropas Por ejemplo La brigada De caballería No está diseñada Es que ni me iba a molestar En diseñarla Es una mierda No te diga mierda No sé si Quitarla de hecho A ver ¿Cómo va esto? ¿Por qué? Vamos a ver Vale Está parado Muy bien He estado muy bien Para esto parado Despliegue Pues hombre Antes de una De caballería De estas Es un rollo Prefiero meterle La de batallones Prefiero La voy a quitar La de caballería Porque no la veo yo Que no la veo muy útil Prefiero hacer una De tanque Luego O mejorar La que tengo A ver Las donde están El tratamiento Despliegue Aquí nos faltaría Voy a meterle Dos más Y artillería Y así se va a quedar Niquelado Y ahora sí nos va a decir Hostia Que no tenemos artillería A ver Cuantas fábricas tenemos El tema es que nos va a faltar Una fábrica De Artillería Vale Vamos a ver Artillería Y esto nos pide Wolframio De eso Tenemos Tenemos cero Wolframio Vale Cuando eso Hay que Hay que comprar Wolframio Y esto lo que os digo Esto ¿Dónde está? ¿Dónde está el ejército? Porque esto no lo quiero La caballería No lo quiero A ver cómo me la puedo cargar Eliminar No De asignar unidades Esto No la quiero No la quiero Me está chupando Gente Y lo que me quiero centrar Es en tener una infantería De puta madre Compensada Decisiones disponibles ¿Cómo va la estabilidad? Bueno Vamos a decirles que se relajen Un poquito Y vamos a mejorar Las condiciones laborales ¿Vale? De la peña 180 días Bajo el rendimiento De la fábrica Pero bueno No importa La gente Que se relaje un poquito Y a ver si Fornicia un poco más Porque que necesito más Mano de obra Más población Mano de obra cero A ver, a ver, a ver El ejército ahora mismo Se está chupando Toda la población ¿Vale? Vale Pues Esto no me ha gustado Destructor Perfecto Eh Destructor 2 No Vamos a construir Cosas A ver 38 Estamos en el 38 Ya Venga pues Armas de apoyo A mejorar nuestra infantería Ahora mismo Si no tenemos ya Habría que Que tomar la decisión Esa de Esta De Pillar más gente Reclutable Así así Dejar aquí A ver Vamos Dejar construyendo algo Descortar el convoy Mira Hasta que va a ser Vamos Concentrar los portaviones Y el apoyo Inmovilizar Rotón rival Los portaviones Y destruir Lina de suministros Pues Esto No Son muchos No Esto cuesta mucho Vamos a Lo de Guerra de trincheras Y Vamos a ver un momento Que estábamos Haciendo Estábamos Así Queríamos En un futuro Hacer esto Para tener Más población Reclutable Porque Ahora mismo Estamos Muy mal Así que Vamos a dejar De construir Porque Creo que Nos falta Gente Incluso Para Rellenar Nuestras Nuestras Propias Infanterías Ahora mismo Tenemos Siete Regimientos Eso sí De tres Unidades Cada uno Mirad Cada Regimiento De estos Tiene Obtiene Intenta Tener Siete Mil Este Tiene Siete Mil Vale Siete Mil Serán Los últimos Los que No tienen La gente Suficiente Seis Mil De Siete Mil Vale Si no Rellenamos El último Vamos Mal Joder Pero Bueno No damos Para más No tenemos Más Población Vale Así que Vamos a dejar También Construyendo Vamos a quitar Esto El convoy Y vamos A dar Un crucero Lígero Vamos Y Un Destructor Tengo No he venido El 39 Ah Pues no Tarda mucho No Y bueno Tal vez Si podemos Construir Las tres Cosas Nos va a chupar Con Voy Vale Pues mira Si dejamos Construimos Las tres Cosas Como se nos ha quedado A ver Como se nos quedan Los recursos Mira Más uno De acero Pues perfecto Estamos Aprovechando El acero Está al límite Y nada Pues lo vamos a dejar Aquí gente Construyendo Estamos construyendo Morión de cosas Y bueno No tenemos prisa Al principio Así que nada Tarde lo que tarde Pues todo llegará Bueno Pues aquí lo vamos a dejar ¿Vale? El 13 de julio Del 38 Tenemos un problema Con La peña La peña Que Nos falta gente Pero lo que digo Hay que ir a por esto Subir esto Reclutamiento limitado Porque necesitamos Sacar gente Gente Para Para ir a por estos Que estos A ver el golpe De esta Como va Quedan 10 de septiembre Del 38 Vale Al final del verano Veremos que pasa aquí Y bueno Pues nada gente Lo dejamos aquí Viva nuestra cuba libre Y poquito a poco Ya sé que al principio Es un poco rollito Pero bueno No falta mucho Para que reviente todo Pues lo dicho Nos vemos En el siguiente capítulo Hasta luego Adiós Gracias.